...trabajadores de una empresa contratada por ATU para brindar el servicio de seguridad en el Metropolitano, que esta vez han realizado una protesta por no recibir el pago de su sueldo desde hace dos meses. Interrumpieron la vía del Metropolitano para alzar su voz de protesta. Decenas de trabajadores que elaboran en el servicio de seguridad en las estaciones del Metropolitano salieron a denunciar que la empresa Scorpio, contratada por la ATU, les debe dos meses de su sueldo. Nuestra situación es que hasta el día de hoy no nos pagan, desde el mes de abril, todo abril, el día de ayer se venció el plazo de la CTS, tampoco han depositado, entonces ya vemos que están vulnerando la ley del trabajador, no nuestros derechos. Desde abril no les dan razones ni explicaciones del por qué no tienen el dinero de sus salarios y cuentas de ahorro. La empresa se llama Scorpio, el dueño de la empresa se llama el señor Javier Requena Jara y su hermana la gerenta Yuri Requena Jara, los cuales no se pronuncia. Sin embargo, este mes a los más de 250 trabajadores les llegó un comunicado a través de WhatsApp. En este comunicado nos indican que hasta el día de hoy la ATU no ha hecho el pago, el cheque a la empresa. Incluso, no sé cómo les digo, nos están paseando. Sin embargo, esta información fue descartada por el mismo vocero de la Autoridad de Transporte Urbano. Nosotros cumplimos todas nuestras obligaciones, estamos prestos, estamos nosotros realizando todos los procedimientos que dice el término de referencia. Ellos han hecho una primera entregable, la cual ha sido observada. Estamos a la espera del levantamiento para poder proceder con el pago correspondiente. Los trabajadores cuentan que no tienen cómo solventar sus gastos debido al retraso de su sueldo. Estoy prácticamente mal económicamente porque ya llevo sin el sueldo, no me pagan, obviamente no sé qué comer. Ya debo mis recibos de pagos de agua, luz, de mi vivienda para llevar la comida también. Si te das cuenta, todo el mundo está que trabaja de gratis, pues nadie tiene dinero. Estamos viniendo sin un sol, ¿no? Hacemos todo lo que estamos más que nos endeudamos a lo que están que nos pagan. Un grupo de trabajadores de la empresa han dejado de asistir al laboral, por lo que la ATU se comprometió a poner en disposición parte de su personal a esos puestos para evitar contratiempos. Vamos a continuar con más y justamente la empresa Scorpio ha emitido un comunicado en el que afirma que el incumplimiento de los pagos a los trabajadores del Metropolitano se debe al retraso en la transferencia de fondos por parte de la Autoridad de Transporte Urbano, ATU. La empresa no ha recibido el pago de la empresa contratante, afirma en este comunicado. La empresa Scorpio ha aclarado también que se vienen realizando las coordinaciones respectivas con ATU para que esta cumpla con su parte del contrato y poder saldar las deudas con los trabajadores del servicio de seguridad de las instalaciones del Metropolitano. Bueno, qué grave esto, ¿ah? Muy grave. ATU no cumple su parte. Esto está afectando el pago de los agentes de seguridad. ¿Qué podría pasar más adelante? Ya estábamos en riesgo de perder corredores. ¿También podríamos perder la troncal? Creería. Vamos a ver qué dice ATU, ¿no? ¿Qué explicaciones dan por el no pago? 6,58. Un niño de 10 años...